Música 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 Creo que hay gasto el salto Música ¿Te le fueron todos? Música 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 Para las que tiene cosecha, para el sintoma, además que sí se convirtió en la zona de ella. No, para eso traje limpiar. ¡Au! Nice. Caramba. Echiste. Sí, la tristana, es que la tristana contó. Tuve que timear la AR. What? ¿Qué intento hacer eso ahí? Ya ganamos, ¿no? Sí. Que sepa ahí... Pero... Uy, qué buena Renata. Qué buena Renata. Dios, 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 dios. Qué buena Renata. Dios mío. Ay. Pagé esto y ayudé a alguien. Puedo llegar. Olé, gemeldinger. Tampoco lo he visto nunca. LOL, me metí entre todos y maté a la Nivea y sobreviví. LOL. Ok. Hasta que se le pase la AR. ¡Toma! Qué buena. Una máquina. Una máquina. Ya llego, ya llego. Ah no, pero ustedes no me necesitan. No jodan, están mamadísimos ustedes dos. Miré, mire, mire, el pai. ¡Mire, mire, mire! Tiro a la de a los pájaros y no hay mierda. Jejeje. Ay, dios. Yo creo que también vio el reto y también chocos como BROTHER Muy buena para las teamfights Jota 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 Penta 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 Venme, venme para acá A mi no me faltas el respeto Nada tocó montañas, ni Headstash ni Manric No, no me Te falta Odio Kata Wtf va unos 7 y casi me hace Pendejada Que pendejada Porque tienen refuerzos No, no hay refuerzos Ok, vamos Jax Y, a ver, stun Y, toma Clean, eso se vio clean Clean ¿Por qué no simplemente me haces matarte ya? Era obvio que iba a poner la trampa en la esquina Era super obvio que iba a poner la trampa en la esquina La Lux es la única que me tira la Q Pero se queda melee para que le pegue No hay No puedes pegar la E? Úf Jajaja Vigilado Ay, dios No Oh, ahí esta el pai, si lo vio Si lo vio No no no... Dios... Esta baja, lo que pega La Arilla gastó corazón Me acabaste la alto Hasta donde la seguí, Dios hasta donde la seguí Dios hasta donde la seguí No, don't try it Pegame más, pegame más ¡Hala! No sé... Bueno, lo bueno es que... No me salve Nooo, what? ¿Qué? Jejeje No había visto a un día ahí Nooo ¿No lo podemos hacer entre los dos al Jax? Yo creo que sí, tengo hartos de sí Ok, ok, ahí viene Espérate que acá está la E La gare No Que entran lo que quieran, que entran lo que quieran Maestro, ¿por qué eres tan Putamente aspero? Oh man, pero soy trozo Según él, la... Eres genial Nice Nada más para hacer First Time Set Nada más para hacer First Time Set Aaaaah Aaaaah WTF ¿Qué? ¿Falló todo? Tengo unas caderas que no se manda ni la mismísima Shakira Vale Nooo Nooo Te la iba a dejar Pero fallaste muchos tiros Fallen todas las balas No, es que tengo la... Es que tengo la... Me lo robó, me lo robó Me lo robó, me lo robó El G se robó El G se robó Me lo robó Oh, también me robó el cangrejo Doble robo Güey, pero el Nautilus está aquí El desgraciado El desgraciado de él Yo dije que estaba en mil No más que estaba en mil Vi que estaba en mil, pero no... No, nada más Porque no tenía más visión Por eso se le dije que no estaba en mil No tenía más visión para avisarles Ah, mira, por lo menos va llegando el desgraciado cabezón así Y falla... Ah, bueno, pero si falla todo tan... Uy, nice, 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 nice Le gestionaron bien a la... A la ley Sí, el mordeo va a full magia Va a pegar un verguero Pero pues tampoco va a aguantar tanto Yo... Ah... Se mataron al fin de la papá No papi Si cree que me mataron es que no me conoce Están todos acá Ayuda Uff, no se va a amar Venga, venga Espere, espere que me la escape épico al morde Ya tumbamos todos los... Uy, me piro, me piro A ver, a ver Olé 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 Olé, mi rey Papi Easy morde Easy morde Olé Así se tira flash trash Mm, mm egal Espero que yo Alguien Esta frampa Porque ativo sea Que Que Af horses Algo probability alle Toma, bebé Nada Que asco El interme así Bueno De paso, poco Más llevo al chen Carro Que siga viniendo Buena doble Gestionadísima Coge la muerta Oh, 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 como subió eso Gestionadísima Vale, porque estoy jugando Con un lag serdísimo No, esa chumile a la de sustain Al ser Como seguía esa Aurelio, lo cazé